Como opositor me dijiste Lele. Lele. ¿Por qué? Mano. Si las cabezas que viví y de estos son récord. ¿Cuánto? Es que hubo una racha de Héctor que hay que respetársela. Que él pegó como 14 palos corridos, 15 palos corridos. Y si tú escuchas la letra de Lele, las canciones de Lele. Lele estaba tirando punchline de ahora, del 2022, desde el 2015, para allá abajo. Si las palabras, su vocablo se quedó. Su vocablo estaba muy cabrón. O sea, sus palabras que él ha inventado se han quedado. Como las de Tempo aquello que todavía se usan Fule, Tangri. Tangri, todavía se usan. Todavía se usan. Eso fue de la jerga de Tempo OG. OG. Del Tempo OG. El de 2098. El acento de voz. El acento de voz de Lele. El acento de voz es lo que heredaron muchos. Sí, también. También. El Kucho, Toku. Alesio. Alesio trajo esa musalera de nuevo. Y Endo, Endo también la mantiene bien viva. Endo, pero Endo ya era dúo de Lele. Por eso que ellos tienen permiso. Yo se la doy porque ellos mantienen ese calor, ese espíritu de Lele. Lo mantienen siempre vivo. Dándole ese flow. Claro. ¿Me entiendes? Esa esencia. Esa esencia de él. Siete palos corridos no puede ser casualidad. Lulitud. Esto sí que es Mac Blue. Lele. El alma secreta. Ustedes son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Ha, 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 ha.